de la ciudad de la Florida. Amigos, condiciones severas del tiempo han estado afectando la porción sur de la Florida, mientras un sistema frontal afecta a la región y precisamente en el condado de Broward han estado ocurriendo dos tornados, de los cuales se los voy a mostrar en unos instantes, ya todos los avisos de tornado han sido finalizados, o sea, ya están cancelados a esta hora. Y parte de esas lluvias intensas, como pueden ver, han estado afectando desde la zona de Fort Lauderdale y continuando hasta West Palm Beach. Otros también están afectando la zona de Fort Pierce, entrando también por Fort Myers y toda esta actividad de lluvia pues también va a continuar en horas de la noche puesto que todavía el frente está vivo sobre esa región. Y aquí tenemos pues algunos de los visuales que obtuvimos a través de la cadena ABC. Nuestro colega Ariel Rodríguez nos fue quien nos informó de la ocurrencia de dos tornados, hubo un momento donde parecía que solamente había ocurrido uno. fue confirmado por la torre de control de el aeropuerto de Florida, de Fort Lauderdale y específicamente a esta hora hay muchas demoras en ese aeropuerto. Así que si tiene familiares o va en camino al aeropuerto sepa que va a encontrar entonces demoras en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Aquí las temperaturas máximas para mañana llegando finalmente la primavera a las zonas del área del noreste de los Estados Unidos donde se espera que ya para este fin de semana las temperaturas estén más normales para el aeropuerto. Félix.